En estos momentos son cinco las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, las que están por encima de 150 casos. La incidencia media por COVID en España sigue en alza y supera los 138 casos por cada 100.000 habitantes, tras registrarse 7.586 nuevos casos y 590 fallecidos más. El número total de casos sube a 3.255.324 casos y el de fallecidos supera ya los 75.